Donald Trump enfrenta más problemas ahora durante esta campaña política porque después de que fuera acusado nuevamente ese superseding indictment, como se le llama, bueno, el fiscal especial Jack Smith describió los esfuerzos que en esta acusación muestran, y cito, cada vez más desesperados, supuestamente del expresidente Trump y sus aliados, para intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en una extensa moción que fue revelada por un juez durante este miércoles. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque Trump y su equipo legal se habrían opuesto a la moción argumentando que interferiría con los resultados de las elecciones de noviembre. La presentación revela nuevos detalles en relación al caso de las elecciones federales en el 2020 del expresidente Trump. Y justamente es lo que se muestra en esta nota de Axios. Dice que Trump pues ahora está enfrentando estos cargos por supuestamente más bien intentar quedarse con el poder en el 2020. Es lo que alega Jack Smith, el fiscal especial. Y bueno, la fuerza del tribunal del distrito, la Judge Tanyan Kutchan, ella fue la que reveló esta moción redactada durante este miércoles. La situación actual, como dice esta nota, Smith escribió en la moción que el plan que Trump tenía era un esfuerzo criminal privado. Enfatizó a lo largo del documento que el expresidente estaba actuando en calidad de candidato, no de presidente actual. Esto es importantísimo por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en donde dicen que los presidentes tienen cierta inmunidad, si no absoluta, pero sí tienen inmunidad con los actos que cometan, que hagan que estos pongan en ejecución bajo la oficina de la presidencia de los Estados Unidos. Y dice, este es un aparente intento, reporta Axios de Smith, de responder al fallo explosivo de la Corte Suprema a principios de este año, que decía que los presidentes tienen inmunidad para actos oficiales. En esencia, el plan del acusado era privado. Utilizó ampliamente actores privados y la infraestructura de su campaña para intentar anular los resultados de las elecciones y actuó en forma privada como candidato a un cargo. Eso escribe el fiscal especial Jack Smith en su moción, en su acusación al expresidente Donald Trump. Ahora veamos qué más dice esta nota. Haciendo un sumino, pues Smith también acusó a Trump de saber que sus actuaciones, esto es importante, de saber que sus acusaciones de fraude eran falsas porque siguió haciendo esas afirmaciones, incluso después de que sus asesores cercanos, que actuaban no en una capacidad oficial, sino en capacidad privada o relacionada con la campaña, estos le dijeron que no eran ciertas. Esto es vital en esta acusación porque es justamente el alegato de Smith de que no, no estaba actuando como presidente, sino como un ciudadano privado o una persona como incorriente, un candidato que está intentando de manera desesperada pues tratar de decir lo que no es a sabiendas de que sabe que no es así. Entonces, en un momento, mucho después de que el acusado comenzara a difundir acusaciones falsas de fraude, un miembro del personal de la Casa Blanca que viajaba con Trump lo escuchó decirles a los miembros de su familia que no le importa si ganaste o perdiste o si ganó o perdió las elecciones, aún tienes que luchar como el infierno. Fight like hell, escribió Jack Smith en esta acusación nueva. Smith también describió numerosos casos en los que el ex presidente, el ex vicepresidente de Trump, debo decir Mike Pence, le dijo a Trump que no había evidencia de fraude. Importantísimo este detalle también, porque sin duda alguna es parte de lo que tiene que probarle a la Corte Suprema de que él sabía que no había fraude, pero aún así seguía insistiendo en esta retórica que se ha comprobado ser falsa. ¿Qué más dice Jack Smith en esta acusación? Escribió que cuando todo lo demás había fallado para el expresidente en su intento de aferrarse al poder, dirigió a una multitud enojada de partidarios al Capitolio de los Estados Unidos para obstruir la certificación del Congreso. Y esto es importantísimo, porque dentro de las acusaciones hacia Donald Trump no está la de incitar a la turba que fue y hizo todo lo que hizo el 6 de enero del año 2021. El fiscal especial Jack Smith no lo acusó a Trump, aunque hay otros acusados como las personas que con sus manos irrumpieron dentro del Capitolio. A Donald Trump no se le hizo una acusación con estas cosas. Sin embargo, aquí sí le está diciendo, no lo estoy acusando criminalmente o civilmente, pero sí lo estoy acusando de haber incitado y dentro de esa incitación está su intento de que o él tratara de quedarse en el poder o él invitaba a una turba para que estos entonces hicieran lo que él quería, que era quedarse en el poder. Es lo que alega el fiscal especial Jack Smith con todo esto. ¿Qué están diciendo, por ejemplo, del lado de la campaña de Trump? El portavoz de la campaña de Trump, Stephen Schoen, dijo que en una declaración que la presentación está plagada de falsedades y estamos citando, también dijo que es inconstitucional y nuevamente la calificó como un intento de interferir en las elecciones de este próximo noviembre de 2024. Ahora, si hacemos un zoom out, si vemos una visión amplia de lo que dice Jack Smith acá, dice presentó el escrito legal sellado la semana pasada, dejando a Shotkan la decisión, dígase la jueza Shotkan, la decisión de publicarlo o no, o una versión redactada del mismo. Los fiscales habían dicho que el escrito contiene evidencia nunca antes vista. El equipo legal de Trump argumentó en su propia presentación el martes que se deberían hacer más redacciones si el escrito se iba a hacer público. Ellos no quieren que la gente sepa todo lo que está en esta acusación, sobre todo la parte de lo nuevo que no se había publicado antes. También objetaron el momento de la publicación, ya que la votación anticipada comenzó. Los fiscales respondieron el martes diciendo que no tienen ningún papel ni interés en la política partidista. Trump se declaró inocente el año pasado de los cargos en su contra y de su versión también electoral federal, o sea, de tratar de revertir los resultados de las elecciones del 2020. Hay que decir para fines de contexto que el expresidente ha sido acusado en cuatro causas penales, pero tres de sus cuatro causas, o sea, de sus cuatro casos que lleva en contra han sido suspendidas indefinidamente o desestimadas. Trump fue condenado en un juicio penal en Nueva York a principios de este año por 34 delitos graves en primer grado de falsificación de registros comerciales por haber presuntamente violado. O sea, ya fue encontrado culpable de violar la ley de campaña electoral y de interferir a que los votantes supieran que él le había pagado dinero a Stormy Daniels a través de su abogado Michael Cohen y de sus secuaces, por así decirlo, para que esta información no saliera a la luz pública y que no afectara sus posibilidades de ser presidente de los Estados Unidos. Ya fue encontrado culpable de esto. Podemos decir que lo hizo y que fue encontrado culpable de estas acciones. Entonces, aquí hay dos puntos importantísimos. Uno de ellos es qué pasaría con Trump ahora en medio de las elecciones ya a menos de 35 días. Bueno, él quiere seguir tratando de mantener su imagen como él la quiere manejar, positivo o negativamente. Bueno, eso decide usted o lo evalúa usted, pero él no quiere que estas cosas afecten. Así como hizo con Stormy Daniels, él había preferido que esto no saliera a la luz pública para que no le trabajen la mente a las personas que están indecisas y que estas acusaciones de Jack Smith, del fiscal especial Jack Smith, no traten de revertir la posibilidad de votar por él o motiven a que no voten o voten por Kamala Harris. Entonces, para Trump, básicamente esto es relaciones públicas todavía en este momento. ¿Por qué? Porque es lo que quiere llegar a la Casa Blanca y él entiende que estas son obstáculos para él poder llegar a la Casa Blanca o por lo menos podrían manchar su imagen para él llegar a la Casa Blanca. Ahora bien, la pregunta que yo me hago es, ¿todo esto que está sucediendo cambiaría tu opinión? ¿Estarías tú todavía en ese momento de indecisión que no sabes por cuál de los candidatos votarás o piensas que estas acusaciones redactadas ahora más amplias y puntualizando las posibles acciones que cometió Trump como ciudadano privado de los Estados Unidos, como un candidato aspirando a ganar unas elecciones y no como presidente? ¿Piensarías tú que están bien fundamentadas? ¿Crees en ellas? La opinión de ustedes siempre es súper valiosa en esta plataforma y por eso quiero que me la dejes en los comentarios. Te invito a que lo dejes ahí, RafaelBelloTV. También sígueme en las diferentes redes sociales y además te invito a que le des me gusta y te suscribas a esta plataforma porque acá queremos seguir creciendo, uniéndonos con plataformas y además llegar a los 100.000 suscriptores antes de las elecciones que ya son en un poquito más de un mes. Así que te leo en los comentarios, nos vemos en la próxima. Recuerda que puedes también enviarnos mensajes y comunicarte con nosotros a través del 914-502-9222 en WhatsApp. Puedes llamarnos y dejarnos mensajes de voz. También enviarnos mensajes de texto o por WhatsApp para luego ser colocados en nuestra programación. Hasta la próxima. Gracias por la sintonía de siempre. ¡Suscríbete al canal!